¿Qué es el caso de San Juan Bautista? Era un paciente de 29 años, sexo masculino, y venía pues de tingomaría. Siguiente. Interior, ya. Su tiempo de enfermedad más o menos era 4 semanas. Insidioso, progresivo. Miren que tenía joven, 29 años. Si uno desde la edad nomás uno va pensando, ¿esto será un miloma? No, ¿qué va a ser un miloma? ¿Puede ser un linfoma? Sí, es joven, puede ser un linfoma. ¿Puede ser una leucemia? También podría ser una leucemia. ¿O podría ser algún tipo de anemia? Sí, una anemia hemolítica, ¿no? Viene de tingomaría. ¿Qué tal si tiene malaria? ¿No? Entonces, podría ser. Muy bien. Entonces, ¿por qué venía este paciente? Debilidad, ictericia y disnia. Muy bien, sigamos. Entonces, lo primero que manifiesta el paciente es una debilidad generalizada. Disnia empieza, es una disnia progresiva. Primero grandes esfuerzos, después a moderados esfuerzos, ¿no? El paciente niega que haya tenido sangrados. 15 días antes del ingreso, el paciente nota que hay ictericia. De piel y escleras, mucosas. Hay un dolor muscular abdominal, náuseas, vómitos. Y la orina, como esté cargada, o sea, hay coluria. O sea, hay ictericia más coluria. ¿Ok? Niega colia, o sea, no haya colia. Va al hospital de Tingo María y vean, le encuentran 4.6 de hemoglobina. ¿Cómo a un chico de 29 años le... 4 de hemoglobina? Vean que es una anemia prácticamente desde ¿cuánto tiempo? Un mes. Un mes de enfermedad. Llegó con 4 de hemoglobina. Llegó en Tingo María, le pasaron dos paquetes globulares y dijeron no. Este caso está bastante complicado, vamos a referirlo a lo a hice. Muy bien, siguiente. Entonces, el apetito estaba conservado, ¿no? Tenía coluria a predominio matutino, dice. Siguiente. Antecientes patológicos. Dice que hace dos años tuvo una anemia severa. Y que le dieron tratamiento de hierro. Eso está medio raro, ¿no? Qué joven de 29 años. Una anemia severa. Pero aparentemente mejoró. Las transfusiones, bueno, fue al hospital de Tingo María, antes del ingreso. Hospitalizaciones previas fue por otra anemia severa, ¿no? En Tingo María hace dos años. La cual se fue sin diagnóstico, ¿no? Niega haber tenido malaria, niega Bartonella, ¿no? ¿Por qué es importante negar esto? Porque pueden causar, pues, anemias hemolíticas, ¿no? Y sobre todo vive en la selva. Y no tanto porque vive en Tingo María, sino que porque, no sé si ustedes cuando viajan a la provincia van a ver que uno no se queda en provincia. O sea, yo soy de Tingo María, puedo viajar a Pucalpa, puedo viajar a Iquitos, puedo viajar a otros lados, ¿no? Porque generalmente tienen ahí sus sembríos. Bueno, el paciente viene taquicárdico por la anemia seguramente. La presión normal. No había fiebre. En la piel se evidencia la ictericia. Había ictericia, ¿no? En toras, en cardiovascular todo estaba bien. En abdomen no había visceromegalia, ¿no? Y estaba completamente el hotel. Siguiente. Entonces, siguiente, sigue nomás eso. Sigue, sigue. Ya. Entonces, tenemos un paciente. Paciente que viene con disney. ¿Y la disney por qué? Porque está empezando a tener anemia progresiva. Entonces, es una disney bastante sintomática con síntomas de gasto alto. Entonces, es una anemia con síntomas de gasto alto, una anemia severa, que tiene criterios de transfusión. Por eso lo transfundieron. Transfundieron un paquete de globulares. Después, ¿qué más tiene? Tiene ictericia. Entonces, si uno junta anemia más ictericia, ¿qué sale? Anemia más ictericia, ¿qué sale? Anemia hemolítica. Lo primero que voy a tener que pensar, doctor, será una anemia hemolítica. Por eso estábamos pensando en malaria, por eso estábamos pensando en Bartonella. Anemia hemolítica. ¿No? Y bueno, llegó acá la OASA y el día que llegó, llegó con 8 hemoglobina. Pero vean, algo que nos llamó mucho la atención. Leucocitos, 1760. O sea, los leucocitos estaban bajos. Está bien que tengan anemia, pero ¿por qué los leucocitos van a estar bajos? No tiene sentido, ¿no? O al menos no tenía el comienzo. Plaquetas, también están medias bajas las plaquetas, 116.000. Y se observa aniso y macrocitosis, tres cruces. Doctor, hay macrocitos. Entonces ya ustedes van pensando, ¿será una leucemia? ¿No? La leucemia puede causar macrocitosis. ¿Será una megaloblástica, tal vez? ¿Será una plasia? Mira que las tres series empiezan a caer. ¿Será una plasia? ¿No? Macrocitos, anisocitosis, pero también hay micro y macro. ¿No? Hay micro y macro porque hay aniso tres cruces. Después vean cómo la hemoglobina empieza a caer. Vean el volumen corpuscular, 107. Es una anemia macrocítica. Pero tiene anisocitosis, o sea, también tiene microcitosis. ¿Ya? Entonces vean, plaquetas empiezan a caer, las 24.000. Los leucos se mantienen ahí. Y mira, neutrófilos están con neutropenia. Menos de 1.500 se dice que hay neutropenia, ¿verdad? Y neutropenia severa, 4.57. ¿No? Y sigue así hasta que el día 14 está con 6.3. El volumen sigue el mismo, 107. ¿No? Los leucos siguen bajos, las plaquetas siguen bajas. Siguiente. Bilirubinas. Total 4 a predominio. Indirecto. Entonces, anemia más bilirubina, pero es indirecto. Es una anemia hemolítica. ¿Dónde el DHL? No lo veo. Bueno, albúmina, 4.3. Está aceptable. Un poquito aumento en la TGO. Y de ahí creo que la uri la crea normal. DHL. Vean, DHL, 3.000. 3.000 DHL. Entonces, ¿qué cosa es esto? Ya sabemos que tiene anemia. Ya sabemos que tiene entericia. Pero también tiene pancitopenia. Entonces, es pancitopenia más entericia. ¿Será una eritropoiesis ineficaz? ¿Será un déficit de B12, B9? ¿No? Porque eso genera eritropoiesis ineficaz. ¿O será una anemia hemolítica más algo más? Porque una anemia hemolítica sola no puede ser. ¿No? Sería anemia nada más. No tendría por qué tener leucopenia ni plaquetopenia. ¿No? Siguiente. Le hacen, pues, los exámenes de orina. Como cualquier paciente le hacen exámenes de orina. Y, bueno, no hay mayor cosa. Siguiente. Una ecoabdominal. Normal. Todo normal. Siguiente. Vaso normal. Es importantísimo. Hay el vaso. ¿No? Porque ya empiezo a alejar un poco las anemias hemolíticas inmunes. No hay muchos que crucen con esplenomegalia. Y, mire, el vaso de tamaño normal. ¿No? Le hacen un frotismo. Acrocitos dos cruces. Células en gota. Policromatofilia. ¿No? Reticulocitos 24%. Eso ya te define algo, ya. Reticulocitos 24%. ¿Qué quiere decir que los reticulocitos estén tan altos? Si yo le hago el IPM, esto va a salir positivo. ¿Verdad? O sea, más de dos. O sea, es una anemia hemolítica regenerativa. Una anemia hemolítica regenerativa. ¿Ya? Entonces, muy bien. Siguiente. Hicieron varias gotas gruesas. Negativo. Cumus. Negativo. Era negativo. Importante, ¿no? Ojo que ya. Si es una anemia hemolítica, si es una anemia regenerativa, ¿qué quiere decir? Que la médula está bien. Si la médula responde, quiere decir que la médula está bien. Entonces, no puede ser medular. Si hubiera déficit B12, los reticulocitos estarían en M24. Si fuera una leucemia, no estarían en M24. Si fuera una anemia plástica, tampoco estarían en M24. Entonces, la médula está bien. Entonces, conclusión, esto es periférico. Pero periférico con pancitopenia. Veo el vaso. El vaso está normal. Entonces, solamente hay una enfermedad que me puede explicar. ¿Cuál es? Aptoglobina baja. Bueno, de hecho, que está baja porque es anemia hemolítica. Desde HAM negativo. Polato. Vitamina B12 normal. ¿No? Siguiente. Médula ocio hipocelular. Para la edad, hiperplasia severa. La célula eritroide. O sea, la célula eritroide estaba respondiendo. Depósito de hierro. Dos cruces. Vean cómo los depósitos. Blastos. Si alguien pensó en leucemia. Blastos ausentes. No hay blastos. Siguiente. Biopsia de médula. No hay nada. Siguiente. Citometría y flujo. Ahí está. Positiva para clonas de hemoglobinuria paroxística nocturna. Entonces, ese fue el diagnóstico final. ¿No? ¿Qué hemos dicho de la hemoglobinuria paroxística nocturna? Que es un tipo de anemia hemolítica. Que puede cursar con visitopenia o con pancitopenia. Porque el daño está en la esténcel. ¿No? El daño es una anemia hemolítica intracorpocular adquirida. ¿No? Entonces, el daño está en la esténcel. ¿No? Entonces, ahí se ve pancitopenia y anemia hemolítica periférica. ¿No? Y tenía coluria. Hacía hemoglobinuria. ¿No? Entonces, hacía hemoglobinuria nocturna. Y cuando se levantaba en la mañana, pues decía coluria matutina. Entonces, por eso era. Siguiente. Y acabó. ¿Sabes? Entonces, queda bonito caso. Este de una hemoglobinuria paroxística nocturna. En un paciente que venía de la selva. Nadie se lo imaginaba. ¿No? Pero bonito caso. Aprendimos mucho. Y vean cómo ha hecho esta desquisición. Y vemos cómo descartamos la parte central. Y nos quedamos con la parte periférica. Y de ahí solamente podría cuadrar una cosa. Porque ningún tipo de anemia hemolítica podría ser pancitopenia. ¿No? En los niños hay anemias hemolíticas que pueden causar pancitopenia. Uno podría decir, doctor, un síndrome de Evans. Pero de Evans es roja y plaqueta. Y las blancas porque están bajas. Entonces, no cuadraba. Y lo único que puede cuadrar ahí y con todo es hemoglobinuria paroxística nocturna. Y eso es lo que salió en la citometría de flujo que es el diagnóstico. ¿Ok? Bueno, creo que terminamos ahí.